Para la cura de la asiática nos habla mucho de culpa. ¿Dónde ataca la asiática? La asiática ataca en nuestras piernas, ataca en nuestro sistema locomotor. Estamos caminando hacia un objetivo. ¿Qué pasa cuando de repente me arrepiento de un paso que di hacia adelante? Me arrepiento. Es un sentimiento de culpa. De un paso que no quería dar. No me gusta para donde van mis pasos. Y entonces tu cuerpo, cuando tu inconsciente empieza a descubrir esto, tu cuerpo empieza a decir, no camines. Y tú sigues caminando. Te estoy diciendo que no camines hacia allá. Es peligroso. O sea, va en contra de tus principios lo que estás haciendo. Por eso tienes un sentimiento de culpa. Y como tú no haces caso, tu cuerpo tiene que empezar a producir un dolor. Un dolor. ¿Sí? Un dolor. Porque nuestras creencias, nuestros pensamientos y creencias son tan aferrados que sigo remordiéndome. ¿Se acuerdan de lo que dije de la serpiente ahorita? Sigo, 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 sigo en el problema y le doy una vuelta, le doy otra, le doy vuelta. Es un sentimiento de culpa. Esos sentimientos que principalmente vienen en nuestro sistema, en nuestro intestino. Lo que yo estaba diciendo hace rato. Es un problema en el intestino. Hay un problema de estreñimiento muy grave. Y entonces te afecta esa zona. Y por eso empieza a inflamarse ese... Perdón. Se inflama esa parte del cuerpo. Hay un nervio que se empieza a esconder entre los huesos de ahí. Y empieza ese problema de la ciática. Porque son pasos que yo no quiero dar. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a dar pasos atrás. Pasos atrás. Pero pasos atrás limpiando el error. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a acostar en el piso. Y voy a tratar de levantar mi pie lo más que se pueda. Hacia atrás. Lo voy a levantar. ¿Sí? De tal manera que tu pie cuando tú lo levantas, queda así colgando tu pie cuando lo levantas hacia atrás. Tu pie lo vas a poder mover en esta posición. ¿Sí? Y luego vas a mover tu pie así. ¿Sí? Haz de cuenta. Esta es la planta del pie. Esta es la parte de abajo de tu pie. Este es el empeine, como quien dice. Entonces vas a mover tu pie así. Pero lo vas a levantar lo más que se pueda. Tienes que levantarlo lo más que se pueda hacia atrás. Tú estás acostado boca abajo. Lo que te voy a recomendar es que te pongas una pomada para quitar el dolor. Una pomada en la cintura. Vas a darte masajes. De forma en círculo. Di en tu mente. Yo me libero de todo lo inferior a la luz divina. Repítelo así. Yo me libero de todo lo inferior a la luz divina. Pero también dice, yo me libero de toda culpa. Yo dejo fluir. Dejo fluir mi energía. Bendigo mis pasos y bendigo a donde me está llevando. Y sigo haciendo un masaje. Puedes poner una pomada. Yo te recomiendo. La pomada para el pinche dolor. Esta la tenemos aquí. La podemos enviar a todo México, Estados Unidos y Canadá. Contáctenme en mi WhatsApp. O contáctenme en la parte de abajo. Y podemos utilizar. Póntela en la parte de la cintura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo este movimiento del pie. Que te estoy diciendo. Este movimiento. Y luego lo vas a hacer el pie así. Y así. ¿Sí? Lo que va a suceder en tu cintura es que va a tronar algo. Y es un dolor fuerte. Por eso ocupamos tener una pomada que adormeza. Que va a adormecer esa zona. Yo te puedo recomendar esta. Lo que es la pomada para el pinche dolor. Que tenemos aquí en. Aquí en Milagros Verdes. O el gel purépecha. También te va a ayudar a quitar ese dolor. ¿Sí? Lo vas a poner en la cintura. Con un masaje. Circular. Y te va a poder servir. Para poder sanar. Y va a tronar. ¿Sí? Va a tronar algo. Te va a doler. ¿Sí? Si no truena. Significa que no has hecho el ejercicio adecuadamente. Va a tronar. Porque al momento de que muevas esto así. El. ¿Cómo se llama? La parte que está afectada. La parte que está machucada. El nervio que está machucado. Se va a salir. Y cuando sale. Duele. ¿Sí? Esa es una opción. La segunda opción. Para hacer que se salga ese nervio de ahí. Es. Que tú te acuestes. En zona fetal. ¿Qué zona fetal? Te vas a acostar en el piso. Y vas a abrazar tus piernas. Tus rodillas. Vas a tratar de llevar tus. Tus rodillas lo más arriba. Si puedes hacer que tus rodillas toquen tu barbilla. ¿Sí? Eso es. O sea. Es fetal. O sea. Vas a hacer que. Te vas a doblar hacia adelante. Pero vas a hacer que tus rodillas lleguen. Tus rodillas las vas a poner aquí en tu cabeza. Aquí en tu. Aquí en tu. Cerca de tu boca. ¿Sí? Pero ya te pusiste la pomada. Y vas a tener ahí. Y vas a seguir haciendo la afirmación. Yo me libero de todo lo inferior. La salud divina. Yo me libero. Yo bendigo mis pasos. Yo. Sé que mis pasos me están llevando por lugares adecuados. ¿Sí? Porque vamos a empezar a limpiar esa culpa. La culpa no es. La culpa es. Lo que tú creaste. Son ideas que de repente tú. Empezaste a jalar de la más gente. Son ideas que le aprendimos a nuestros padres. Si mi padre tenía ciertos. Ciertos pensamientos. Tú empiezas a tener los mismos pensamientos de tu padre. Eso fue lo que te enseñó. Porque tú con el ejemplo. Te enseñó que había que hacer ciertas cosas. Estas actividades. Que había ciertos valores. Y cuando empiezas a romper esos valores. Te sientes culpable. Y lo que quieres es un castigo. Y tu cuerpo te va a dar ese castigo. Que va a ser ese dolor. Cada que des un paso. Te va a doler. Esa es la asiática en realidad. Esa es la forma como tienes que. Como se va. Como ocupamos limpiar. ¿Sí? La asiática. Tremendamente. Vas a abrazar. Y una tercera forma. De cómo vas a poder limpiar la asiática es. Tú te vas a acostar. Y vas a hacer que tu pierna. Trates. Tratas de doblarla. Arriba de la otra. ¿Sí? De tal manera que. Si ven. Todo esto que te estoy diciendo es. Destrabar la cadera. Tenemos que mover. Para destrabar la cadera. Vas a poner tu pierna. Una sobre la otra. Y la vas a doblar. Y vas a tratar de. De llegar. Hacia un lado. Vas a doblar hacia un lado. Y de ahí vas a hacer que salga eso. Claro. Cuando salga esto. Va a doler. Y ocupamos de una pomada. ¿Sí? Ya sea la pomada para el pinche dolor. O la pomada. Para el gel puro de pecha. Que te va a ayudar. En esos casos. ¿Sí? Digo aquí los tengo yo. Pero. Siempre les había explicado. Pónganse una pomada. Con árnica. Pero no les mostraba mis productos. Ahorita ya. Como ven que mis canales. No están monetizados. Pues bueno. Hago la mención. Y a las personas. Me están pidiendo. Por decirlo así. Para la pomada. Para el pinche dolor. Para mis productos. Yo ando buscando en Estados Unidos. Personas que quieran ganar dinero. Personas que quieran distribuir los productos. Porque hay muchas personas. Que piden los productos a México. Y sale muy caro. Si quieren nomás una sola pomada. Pues tienen que pagar todo el envío. Hasta Estados Unidos. Y nomás están pidiendo una sola pomada. Entonces si alguien quiere vender. Pues pediría. Una caja completa. Y esta caja completa. Pues nos va a ayudar para. Le sale más barato. El producto en Estados Unidos. ¿Sí? O en Canadá. Bueno. Eso es. Vamos a seguir. Ya nos tenemos casi que ir. Acá son las 10. Ya casi nos vamos. Vamos a ver. Se ha unido. Lamentablemente. Pues nomás. No ha habido muchos. Muchos. No ha habido muchos chiles. Hoy no les gustó. Entiendo que no les gustó. Ahora mi en vivo. Ni modo. Bueno. Todos los días. Yo. Digo. Yo traté de echarle todas las ganas. Traté de. De. Tratar de conquistar. Estoy tratando de contestar sus preguntas. Adecuadamente. Y entiendo que no es valioso. Yo entiendo que esto que le estoy entregando yo a ustedes no es valioso. Lo entiendo. La única que me está invitando es a tener mejor. A hacer mejor mi trabajo. Y bueno. Es lo que yo les prometo. Trataré de. Traer otros temas más. Un poquito más diversos. Unos temas un poco más interesantes. Lamentablemente. Yo no voy a. No voy a poder. Hacer lo que hacen algunas chicas. De que se desvisten. Para que poder conseguir. Seguidores. Y todo eso. Yo. He apostado. Por la. Darles contenido. Darles contenido. Y darles información. Información que te pueda curar. Eso es a lo que yo he apostado. Y. Y entiendo que a muy poca gente le interesa esto. Vean. Vean cuántas personas están siguiendo. Es muy poca. Pero yo te invito a que compartas esto. Vamos a llegar a esas gentes que en verdad le importa. Si tú. No te parece valioso esto. Yo lo entiendo. Por favor. Lo único que te pido es. Compártelo. Para que podamos llegar. Ay. Podamos llegar a esas personas que en verdad. Si les está interesando. Gente que si pueda. Considerar valioso este conocimiento. Ya ven. Tenemos el nuevo curso de naturismo. Vean los números. Entren. Y vean cuántas visualizaciones tienen. El primer. Da risa. Como no. En las últimas lecciones. No hay 500 personas. Que les guste. Esa lección. No hay 500 personas que vean ese video. Si. Y es un curso que le estoy entregando. Es un tesoro. Yo lo que hago el curso. Es como si tuviera oro. Oro puro. Que te digo. Aquí está el oro pudo. Y saben que están diciendo. No. Yo no lo quiero. No quiero eso. Entonces. Eso es. Es complicado. Mi ser. No lo entiende. Pero. Pero yo entiendo que voy a llegar a aquellas personas. Y lo único que te pido es que me ayudes. Dale un tap tap. A la pantalla. Dame ese tap tap. Para que decirle a Tik Tok. Decirle a este. A este algoritmo. Decirle. Hay gente que si le gusta esto. Y me pueda recomendar. Y podamos llegar a esas personas. Que tienen un problema. Problemas difíciles. Problemas de lupus. Problemas de cáncer. Yo me dedico. Mis tratamientos. Si tú conoces a una persona que tenga un problema de cáncer. Ponlos en contacto conmigo. México. Estados Unidos. Y Canadá. Podemos enviar tratamientos completos. Hay casos de éxito tremendos. Que ya tenemos. Con los tratamientos. Si. Claro. La gente que se tome el tratamiento. Porque. No con que compren el tratamiento. No que lo pidan. Con eso van a curar. No. Tienen que tomárselo. Si. Tiene que haber disposición de la persona para tomárselo. Porque. Me han hablado. Casos muy tristes. De personas que yo les envía el tratamiento. Y a veces llegamos tarde. Y es cuando me da coraje. El otro día me hablaron de. De. De Oaxaca. De un niño. Que. El. 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 El papá me dice. En realidad no es el papá. Era el. El abuelo. Y me habla y me dice. Sabes que. Mi hijo tiene un cáncer. Si. Y era un cáncer muy grave. Y me dice. Ocupo el tratamiento. Y le enviamos el tratamiento. Este niño vive ahí. Entrando a Oaxaca. Hay una caseta. Si han ido ustedes a Oaxaca. Hay una caseta antes. De. De caseta para llegar a. Y en ese pueblito vive. El niñito. Entonces. Yo le envié el tratamiento. Pero. Llegó el tratamiento. A Oaxaca. A la ciudad. A la capital de Oaxaca. Llegó el tratamiento. Y el papá. Se puso muy grave el niño. Y el papá no pudo ir a recoger el tratamiento. Este niño fallece. Si. El tratamiento ya estaba en Oaxaca. Entonces me habla. Y me dice. Sabes que ya recogí el tratamiento. Murió mi hijo. Era su nieto. Pero lo tenía como su. Lo cuidaba. Como su hijo. Los papás no sé. No sé qué pasó. No sé por qué el abuelo estaba cuidando el nieto. Haciéndose cargo. Cuando tenían que haber sido los papás. Ustedes saben lo que opino al respecto. De que. De los. Papás. Irresponsables. Que dejan. A cargo de los. De los abuelos. A los hijos. No. Si no vas a tener hijos. Si no vas a cuidar a tus hijos. No los tengas. No los abandones con tus abuelos. Los abuelos ya. Ya cuidaron. Ya te cuidaron. Ahora cuidar nietos. No. No hagan eso. Entonces llegó el tratamiento. Le llegó al. Le llegó al. El abuelo. Y me dice. ¿Sabes qué? Aquí este tratamiento completo. Yo le dije. Mira. No hay problema. Tú. Te voy a mandar una guía. Regrésame el paquete. Yo voy a pagar. El regreso del paquete. Y te voy a regresar tu dinero. Íntegramente. Si. No hay problema. No lo abriste. No se lo tomó. No te pude ayudar. Y yo estaba muy triste. Me puse muy triste. Porque dije. Señor. ¿Por qué me. ¿Por qué me. Me diste falsas esperanzas? ¿Por qué le hice falsas esperanzas al niño? ¿Por qué le hice falsas esperanzas al papá? Al abuelo. De que podía llegar el tratamiento. Llegó el tratamiento. Pero no lo alcanzó a probar. Y falleció el niño. ¿Sí? Entonces son los momentos que uno dice. Bueno. Y le pusimos todo. Todas las ganas. Todas las ganas. Era en aquel tiempo en el que yo vendía el tratamiento con el jugo de calanchoe. Ahorita ya estoy empezando a. Ya. Hay una persona que me va a empezar a hacer el jugo de calanchoe. Y vamos a volver a vender ya el jugo de calanchoe. Que. Cuando la gente me conoció. A don calanchoe lo conocieron. Era por el jugo de calanchoe. Después lamentablemente la persona que hacía el jugo de calanchoe. Al momento de que empezamos a vender tantos jugos. Y vean. La gente se curaba con ese jugo tremendamente. Era tanto el dinero que le estaba llegando a esta persona. Al que lo fabricaba. Yo nomás prácticamente me llegaba y yo lo pasaba. O sea. Nomás. Tenía una ganancia muy pequeña. Y yo pasaba el jugo más adelante. Y estaba ayudando a mucha gente. Y. Y ese fue un tratamiento en eso. Después el abuelo le pasó. Pasó como un mes. Y me dice. ¿Sabe qué? Dice. No le he puesto el paquete de regreso. Porque. Yo le envié la guía. Le envié la guía de esta feta. Para que me regresara el paquete. Y no me lo regresó. No me lo regresó. Y me dice. ¿Sabe qué? Encontré a una persona que está interesada en el jugo. Y ellos se van a quedar. Con el paquete. Y ahí termina. ¿No? Ya después esta feta me regresó. El costo de la. Yo pedí que me regresaran. Como no se usó la guía. Me regresaron. Me regresaron el dinero de la guía. Que yo había pagado. Para que me lo regrese. Para que. Retornar el paquete. Que estaba cerrado. Y el señor no lo había abierto. Y. Y ya después. Bueno. El paquete llegó a otra persona. Y después. El señor se comunicó conmigo. Oiga. Ocupamos otro paquete. Le digo. ¿Por qué? Y dice. No. Es que esta persona. Le llegó el paquete. Y esta persona. Ha tenido resultados muy tremendos. Resultados muy buenos. Y después empecé a comprender. Que el paquete no era para el. Para el niño que falleció. El paquete era. Verdaderamente era para esta persona. Y llegó tarde. Porque iba a ser para otra persona. Ese paquete. Y pudimos ayudar. A la sanación. Esto fue en Oaxaca. Y les puedo platicar historias tremendas. Hay una historia. Tremenda también. En Tijuana. De una chica que tenía un cáncer. En el cerebro. Una bolita. Del tamaño de un limón. Imagínate. Un. Un tumor dentro del cerebro. Del tamaño de un tumor. Y empezó a tratar. Empezamos a tratarla con el Calanchoe. Calanchoe Pinata. Se llama el Calanchoe Especial. Calanchoe Pinata. Y el. El cannabis. El cannabis también. Sí. A ver. Aquí me dice. Vamos a ver qué pasa aquí. Ah. Mira. Me apareció otra persona. Pero está. Pero está. ¿Cómo se llama? Hablando de otra cosa. ¿Qué pasa? No. Están en un concierto. ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que iba a ser. Que me iban. Que íbamos a poder platicar con alguien. No. Hoy no. ¿Cómo le hago aquí para. Para borrarlo? No. Pero aquí. ¿Cómo te borro? ¿Cómo te borro? Lo que pasa es que no compartes nada. Yo pensé que íbamos a poder platicar con alguien. Pero. Por eso acepté. Acepté a la persona. Pero. Anfitrión. Ya. Se borró. Gracias por que haberse ido. Se fue. Entonces. Bueno. Ah. Le estaba platicando de esta chica. Del tumor en el cerebro. Entonces. Puedo utilizar con. Con el. Calanchoe pinata. Junto con el. Calanchoe. Con el. Con el. El cannabis. Las gotitas de cannabis. Ese tumor. Se. Desapareció. Y era del tamaño de un limón. Entonces. Se logran. Hemos logrado cosas maravillosas. Una vez una señora de Irapuato. Me habló. Llorando. De emoción. La venuda de alta. Un cáncer en el seno. Me habló. Y. Ella llorando. Y creo que también yo estaba llorando. Estaba con los ojos llenos de. Así. Pues no me salieron las lágrimas como tal. Pero estaba con una emoción tremenda. Que me estaba compartiendo por teléfono. La persona. Y entonces yo me quedo con eso. Me quedo con esas personas. De que yo puedo llegar. Entonces. Si ustedes me pueden ayudar a llegar a estas personas. Es salvar vidas. Entonces. A ese nivel estamos diciendo. Dice aquí. Si me pide. Y si me pide algo dulce. ¿Qué significa? Si te pide algo dulce. Significa que le falta felicidad a tu vida. ¿Sí? No hay felicidad en tu vida. Por eso estás pidiendo dulce. O también. Tienes una cándida. Tienes un problema de candidiasis también. Dice. Yesenia Galeano Rami. ¿El cáncer de hígado tiene cura? Claro que sí. Es uno de los cánceres más difíciles de curar. Pero se puede curar. Ahora en la mañana estaba platicando. No. No fue ahora. Fue ayer. Estaba platicando con una persona que tiene. La mamá. De un chavo que tiene cáncer en el hígado. Y le estaba hablando de la importancia de la ceolita. La ceolita es un polvo. Es un mineral. Que nos ayuda a limpiar el intestino. Nos ayuda a limpiar todo el sistema digestivo. Y entonces también. De esa forma. De esa forma se puede ayudar. Yo soy de la idea de que toda enfermedad se puede curar. Pero no toda persona se puede curar. ¿Sí? Cuando la persona no quiere curarse. Pues no tiene ni caso gastar. ¿Sí? Mejor no gastar. Mejor es preparar. Que prepare la persona. Que arregle sus cosas. Y que puedan partir. Fíjense que el otro día estaba yo platicando. A veces como no. Nos aferramos tanto a la vida.